¡Suscríbete! 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 Ma'am, aquí hay una tundra seat. Chárua, si tienes que irte a todos los documentos, si tienes que irte a esta tundra seat, ma'am. Si tienes que irte a la tienda. Si tienes que irte a la tienda, ma'am. Ok, ma'am. ¿Qué? ¿Trensión? No, sir. No, 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 no. No, 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 me hagas la tienda. Aquí en una persona, ¿tele al hotel? ¿Qué es lo que a la tienda te ha hecho? No, es algo que choo. No, si tiene que irte a la tienda por los pinos, ¿no? Ya tienes una tienda sin que llega a la tienda? ¿Te confundirte con un gran farming? Ya no, no. No, nunca se lo que choo. ¿Qué es que? ¿Alten que esos pinos? Sir, te enchufa en el pedo, ¿capo? ¿Qué es lo que está haciendo? No, 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 yo. En el caso de que el señor se le dieron un teléfono. En el caso de que el señor se le dieron un teléfono. En el caso de que el señor se le dieron un documento. ¿Qué es lo que se le dieron? Así que no se le dieron nada. No se le dieron nada. No se le dieron nada. Gracias. Hello. Hello. Sundarajan. Vamos a hablar. Sorry, Sir. ¿Quién se le dieron? Charlotte. Go to the speaker. Tell me about it, Sir. Do you have any documents to you? Yes, Inspector. I just told you that. If I had to go to the hospital, you would come here. Oh. What are you doing now? That's me. What document? I told you that I have to write a document. Who is there? Who is there? Who is there? I don't know, Sir. I don't know, Sir. I have to write a blank. I have to write a blank. I don't know who is there. That's why. Okay. I don't know about this issue. I'll talk about it. You can talk about it. My question is wer. I can respond, I tell you. But... I don't know. Sir... You... But... It's been a case for you. You have to do it now. No, no, no. Ya, tengo que ver el documento. Sir, si ustedes vengan a las piezas, si me llegan a las piezas, si me llegan a las piezas, ¿Tú me lo dicen? Si me llegan al documento, si me hagan a las piezas de tu piezas, si no me hagan nada con el documento, si me hagan a las piezas, ¿no? ¿Dónde puedo volver a las piezas? Sí. Si me hagan un texto, ¿no? Ma'am. ¿Cómo van a dar? Si me parece que hay un piezas de tu piezas, ¿Ok? ¿Eres 10 años? ¿Es el derecho de verificar? ¿Eres 10 años? ¿En dónde vas? Pues a personage con el documento Champs y vienen a partir la parte del documento ¿En�mbra que el documento me entrega? ¿Eres 10 años, ¿suena su автомобil? ¡Eres 10 años! ¡Ok! Lo estoy haciendo, ¿eh? Ví Magazine ¿Ví donde te propone? ¿Ve? ¡Vamos a ir por la parte de Bula! Ok? Ok. Ok. Ok, Sir. Ok. Ok. ¿Cómo estás? ¿No? ¿Estamos hablando? ¿No le damos? ¿No? ¿No te hablas? ¿No te hablas? ¿No te hablas? No te hablas. No, Sir. No, no te hablas en un granito para ver ese jugo en el cast. ¿No te hablas? No, porque a terrorista es un polis oficien. Si tú sabes lo que voy a decir. ¿Qué te hablas, por qué? ¿No tienes que decirte? ¿No tienes que decirte? ¿Hello? ¿Estás listo el documento? No, estoy listo. No, eso es el documento que le presentara. Ahora, los han listo, entonces voy a pasar a caso, por lo que me voy a dar la documento. No, si te llaman, tú eres un mensaje, tú eres un mensaje. ¿De qué te llaman? No, no te llaman. te llaman y su nombre. No, 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 no. No, 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 no. Hello? Bula, I told you the government. In that document, you put a sign on my mother. Okay. That's a cover. You put a seal on my cover. If you come here, you can go there. But you don't have a cover. If you want to see the other people, you'll see the other people. Okay, ma'am. You're afraid of it. You're going to get one. Okay, ma'am. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.